Hablando de la separación familiar, ya sabemos de varios casos de padres inmigrantes deportados después de haber firmado esa salida voluntaria. Sin embargo, son muchos los que están lejos y todavía no saben de sus hijos, que siguen aquí en Estados Unidos. Justamente ese es el drama de Lourdes de León. Fue deportada a Guatemala el pasado 10 de mayo sin su hijo de 6 años. Lourdes dijo que firmó su orden de deportación para evitar ser separada de su hijo, pero lleva más de un mes sin verlo. Vía telefónica nos conectamos con ella. Lourdes, ¿cómo está cuando usted firmó esa salida voluntaria? Exactamente, ¿qué fue lo que le dijeron? Bueno, pues cuando yo firmé mi deportación me dijeron que iba a ser deportada junto con el niño. Luego me dijeron que me iban a entrevistar los del cónsul de Guatemala que está en Tucson por una videoconferencia y ellos fueron los que me dijeron que mi deportación no iba a ser junto con el niño, de que tenía tres opciones, dejárselo a un familiar o esperar de 5 a 7 meses para ser deportada junto con él. O que si yo me venía y firmaba una hoja diciendo que era deportada voluntariamente y firmaba el papel voluntariamente, a mi hijo me lo regresaban en dos meses aquí a Guatemala. Es decir, que como estamos confirmando, o lo que usted está confirmando, mejor dicho, no han cumplido sus promesas. Lourdes, si usted hubiese sabido que iban a seguir separados, ¿habría firmado usted, habría escogido esa opción de la salida voluntaria del país? No, no hubiera escogido esa opción. Señora Lourdes, si su hijo estuviera escuchando esta entrevista, ¿qué le gustaría decirle? Que lo amo, que lo amo y que me perdone. Y que no voy a descansar hasta tenerlo aquí conmigo nuevamente. Lourdes, entendemos cuál es la situación que tiene que estar pasando. Usted salió huyendo del país realmente y buscando asilo en Estados Unidos, pero ahora ha vuelto todo como si dijéramos a comenzar, ha vuelto a regresar a su país desde donde escapó pidiendo asilo y además sin su hijo. Lourdes, ¿cuál es su plan? ¿Qué tiene pensado hacer? Yo en ningún momento pedí asilo. Yo llegué y no me dieron la oportunidad de hablar y en ningún momento tampoco iba huyendo de mi país, simplemente iba por un mejor futuro, nada más. Le agradecemos, Lourdes, por estar con nosotros y esperemos muy pronto que pueda reunirse con su hijo. Lourdes, por estar con nosotros